Hola, bienvenidos. Os voy a hablar hoy de Clara Peters, que es una pintora de bodegones flamenca activa, en torno a 1610-15 sobre todo. Hace unos años, en 2016 creo, hicimos en el Prado una exposición dedicada a ella. En ese momento escribí un libro sobre ella, que me enorgullece deciros que es el libro de referencias sobre esta pintora. Si queréis aprender algo más sobre ella, sobre sus cuadros, sobre la cultura material de su tiempo, que es a lo que me dediqué fundamentalmente, pues ahí lo podéis encontrar. La exposición la iniciamos con la intención de centrar nuestra atención en una mujer artista y de hablar de la problemática de lo que suponía ser pintora en ese momento. Al final, hacer una exposición o escribir un libro sobre un artista es un poco como hacer un edificio, supongo. Uno empieza con unos planos y la obra le va llevando a uno a lugares que no se esperaba al principio. Acabé centrándome más sobre todo en el tema de la cultura material. Lo que quiere decir un objeto en un contexto dado, cómo se valora un objeto, con qué cuestiones se asociaba. Ahora vamos a hablar sobre todo de eso. Pero la razón por la que acabe centrándome en menos de lo que esperaba en el asunto de las posibilidades, el contexto, las limitaciones a las que se enfrentaba una mujer que quería ser artista en ese momento, son fundamentalmente que encontré muy pocos datos biográficos. Lo que voy a hacer es hablaros de cuatro cuadros de ella y vamos viendo lo que surge. Eso es un proceso bonito. Es lo que hice en el caso de esta exposición y este libro, es ir acercándose a los cuadros y ver a dónde me llevan. Quizá lo más interesante de este cuadro es la jarra de peltre, oscura, negra, casi negra, que veis a la derecha. O sea, con esa jarra hay, si no recuerdo mal, hasta tres reflejos de la cara de la pintora, de Clara Peters, autorretratada, derechos o a la inversa, según estén en las superficies cóncavas o convexas de esa jarra. Eso es muy inusual. Lo ha hecho Jan Van Eyck hace mucho tiempo, cerca de 150 años antes de este cuadro. No lo ha hecho nadie más, o al menos yo no encontré a nadie más que lo haga. Lo hacen unos pocos pintores después, el pintar su reflejo en un objeto que están pintando en un bodegón. ¿Por qué lo hace ella? Pues yo creo que ahí sí que tenemos cierta sensación de que ella se quiere mostrar, quizá discretamente o tímidamente, pero que se quiere mostrar. Y es fácil imaginar que se quiere mostrar como mujer artista, precisamente, en una sociedad en la que mostrarse como tal, en la que ser pintora y mujer al mismo tiempo, es una cuestión difícil. En este caso, ¿qué es lo que encontramos? Pues fijaros, por ejemplo, a la izquierda un salero, un salero de plata. La sal era un objeto muy caro en ese momento. Existían unas pocas salinas en Europa, en Ibiza, la playa de las Salinas, donde se aterriza ahora en Ibiza. Era una salina en Creta, en Troya, cerca de Setúbal, cerca de Burdeos. La sal era muy costosa porque era escasa debido a los métodos preindustriales de esta acción. Y era también muy cara porque era muy necesaria para secar comida y preservar la carne, el pescado, los arenques, por ejemplo, que era una comida importante. Pues había que desecarlos antes de que se pudriesen, se pudrían muy pronto. Nada más sacarlos del mar, había que secarlos con sal. La sal es un objeto muy caro desde hace muchísimo tiempo y lo es hasta hace no tanto tiempo. Pensar en palabras como la palabra salario, que se utiliza en la Antigua Roma para pagar algo con algo caro. Ciudades como Salzburgo, que obtienen su nombre de unas minas de sal que existen en esa ciudad. Todos hemos vivido, la gente que tiene mi edad y quizá algo más, en casas en las que... Quizá no tanto los padres, pero los abuelos tenían saleros más o menos importantes. Los saleros eran de plata, ¿no? ¿Por qué tenía tanta importancia el salero como para ser un objeto de plata? Pues es un recuerdo de una época en la que la sal era cara. Otra cosa interesante, muy divertido aprender de estas cuestiones. El cuchillo que veis en primer plano. Se regalaban cuchillos como regalos de boda en la época y es posible que este cuchillo sea eso. En el canto veis inscrito el nombre de Clara Peters. También podría ser sencillamente que es un cuchillo normal. En aquella época, cuando a alguien le invitaban a comer a una casa, se acudía con los cubiertos propios. Y los cubiertos propios eran sólo el cuchillo, porque se comía sin tenedor en la mayor parte de los casos. Se utilizaba el cuchillo para trinchar, se utilizaba el cuchillo para traer de una bandeja central al plato de cada cual la comida, que después se comía fundamentalmente con las manos. Se utilizaba el cuchillo también para coger la sal, porque la sal era apreciada y para no mancharla. Y pensar que si el cuchillo era algo que uno llevaba a una cena, a una casa en la que iba de invitado, tener un cuchillo importante de plata, de calidad artística, pues era una manera también de tener estatus. A la derecha del cuchillo veis unas aceitunas que en Amberes venían del sur, Portugal, sur de Francia, España, Italia, Grecia. De todos estos lugares hay documentos que nos hablan de barcos llegando a Dunkerque, llegando a Amberes, con aceitunas, con pasas, con almendras, con muchos de los objetos que aparecen en estos cuadros. Naranjas también, como la que veis en este cuadro a la izquierda. Las aceitunas, por cierto, para prepararlas, para comerlas, había que prepararlas también con sal. Las aceitunas están en un plato que apenas se reconoce, pero es un plato de porcelana azul y blanca, que es un tipo de porcelana que se importaba a Europa desde finales del siglo XVI, a través, sobre todo, del Galeón de Manila, que venía de China, Filipinas, Filipinas, Acapulco, Acapulco, Veracruz, y Veracruz, a Lisboa o Sevilla, y desde ahí, a través de la red de los contactos de los Habsburgos a las monarquías y a las élites europeas, durante un tiempo pronto se popularizan. Es interesante que, en este caso, ese plato es casi grisáceo, no se ve que tiene un color azul muy fuerte. Os enseño otra imagen en la que veis el mismo plato, que Clara Pite repite en muchos de sus cuadros, pero con un azul mucho más fuerte. La razón de ser de este cambio de color es que, en el caso del cuadro, que tiene un azul más fuerte, ha utilizado lapislázulo, un material muy caro de un azul muy intenso, que además se conserva muy bien, y en el cuadro que estamos viendo ahora, en el cuadro del Prado, ha utilizado azul de cobalto, un azul de menor precio. No sabemos por qué pasa esto. Si uno ve un azul de menor precio utilizado en un cuadro, puede que el cuadro sea menos importante. Pero este cuadro está muy, muy bien pintado. La tabla sobre la que está pintada, sobre la que está pintado, es también muy buena. No da la sensación de que este sea un cuadro menor. Puede ser, sencillamente, que el artista no tiene lapislázuli en este momento, que no lo hay en la ciudad de Amberes en este momento, o a lo mejor que el otro cliente le ha dicho, bueno, te pago algo más para que incluyas la pintura de acelí en el cuadro. El azul de cobalto sería más azul en el momento en el que ella lo pintó de lo que lo es ahí. Interesante también en este cuadro que hay un mantel sobre la mesa, cosa que no hay en los demás bodegones que vamos a ver. Es un mantel que está doblado. Eso parece indicar que esto es una casa no solo rica, por eso hay sal, por eso hay fruta del sur de Europa, por eso hay aceitunas importadas, por eso hay porcelana que viene de China, rica, culta, cosmopolita, coleccionista de objetos exóticos, sino que además es una casa limpia, cuidadosa. Pensar cuando uno está viendo un cuadro como esto, que lo que está sucediendo es algo así como lo que sucede cuando ahora alguien organiza, no sé, una boda. Pues es un momento para lucir la casa. Pues en ese momento, cuando venían invitados o cuando había una ocasión especial para lucir la casa, se sacaban objetos caros de plata, objetos dorados, cerámica importante, saleros importantes, etcétera, y se mostraban. Pues básicamente lo que está haciendo un bodegonista como Clara Peters, esta generación de bodegonistas tempranos, es que están ofreciéndole al mercado del arte, al público, un tipo de objeto, un tipo de cuadro que sirve como si fuese ese aparador. Bueno, os enseño otro. Pero en este caso, una escena fundamentalmente de aves, ¿no? Aunque a primera vista parece que son aves colocadas sin tono ni son, digamos, hay una especie de jerarquía aquí. Vemos un gavilán en la parte superior. Es un ave de cetrería, un ave de cetrería además, de palacio, de jardín palaciego, de cetrería próxima, no de gran partida de caza, donde se utilizaría un halcón o un azor. La cetrería es una forma de cazar de las élites del momento. Los pájaros que rodean al gavilán son un ánade que tiene una cabeza verde preciosa. Otra serie de pájaros demasiado grandes como para ser cazados por el gavilán, aunque sí podrían ser su alimento. Hay unos pichones que sí que podría haber cazado el gavilán. Están desplumados en primer plano. En ese plato de color rojizo está la firma de Clara Peters y la fecha del cuadro, 1611. Fijaros que a la derecha también hay una serie de platos de porcelana. Sólo el de abajo es de porcelana azul y blanca, el mismo plato que aparece en el otro cuadro. La palabra porcelana se usaba en Europa desde el siglo XV, creo, quizá desde el XIV, no estoy seguro. La palabra porcelana era una palabra que venía de Italia y en italiano era la palabra que se utilizaba para referirse a ciertas conchas blancas. Y lo utilizan los italianos para referirse a las primeras piezas de porcelana que se conocen en Europa porque les recuerdan al material de las conchas. Y Clara Peters está jugando con esta idea en este cuadro, como lo harían también los coleccionistas. Las conchas que veis en la parte inferior derecha son conchas exóticas, todas ellas. Se coleccionaban muchas conchas en Europa en ese momento. Venían de África, de América, de Asia. Mucho coleccionismo de este tipo de objetos. Se enseña un cuadro de otro pintor, más o menos de la misma época que este, en la que veis que está alardeando de la cosa que le hace a él una persona culta, cosmopolita e importante, que es su colección de conchas. Este cuadro es uno de los primeros bodegones de caza que conocemos. Uno de los primeros bodegones que aluden al tema de la caza, que se va a poner muy de moda. Clara Peters pintó también el primer bodegón de pescado que se conoce, de peces. Otro tema que se pondrá bastante de moda. Os comenté al principio que sabíamos poco de Clara Peters, o Peeters, que es como se debe pronunciar en irlandés. Pero hemos ido aprendiendo algunas cosas. Es una mujer pionera, porque es parte de la primera ola de pintores que se dedican a los bodegones, porque es capaz de hacer carrera en una profesión, en un mundo profesional en el que a las mujeres no les es fácil. Lo hace con mucho éxito. Además, dos de los cuadros que hemos visto están en la colección real española, que es una de las principales de Europa, ya en el siglo XVII. Y además, dentro de los pintores de bodegones, es innovadora pensar en lo que supone, en un género nuevo, pensar qué se puede pintar. Y recordar que ha pintado uno de los primeros bodegones asociados con el tema de la caza que se conoce y el primer bodegón de peces que se conoce. Con eso lo dejamos y nos vemos en otro vídeo. ¡Gracias!